Hay soldados caídos Miren a este soldado caído Esa es una de las frases muy comunes cuando Alguien en las redes sociales, en Facebook Aparece un pobre individuo, un pobre soldado Con un montón de rosas, un montón de flores, con peluches, con globitos Para declararse a su novia, a la que le gusta, a la que se enamoró A la dueña de su corazón, de su billetera, de todo Y resulta que la señorita lo ignoró Resulta que la señorita no era correspondida Resulta que la señorita se avergonzó del pobre individuo En los videos aparecen de que la señorita me avienta las flores, se peluche O le dice que no, o algo por el estilo Hay afortunados que Que encontró su amor Que le dijo que sí Que quedó en un logro Que esa señorita tuviera una misma atracción entre ellas Y le dijo que sí Y que desde esa vez Caminan de la mano Salen a comer Se exhiben al público O se van a un parque A despedirse Como dice por ahí En un programa americano Pero en fin Ellos llegan Se dedican a música Suben fotos Muchas cosas cursi Muchas cosas sentimental Que Que a los días A los meses Se comienzan a decir Te amo O la amo O mi novia O mi Cosa Mi Mi polola Pero a los meses O a los poquitos años De noviazgo Resulta que Terminan Resulta que Que esa relación No sigue a más Que esa relación Calcó Y llega aquello Y le dice La odio O lo odio Porque me hizo tal cosa Me hizo infierno Me hizo lo que yo quería O no me No me abasto Nada Y siempre Tienen aquel orgullo Aquela dicha Aquel Aquel honor De De decir Mi ex Mi Ella O él Anduvo conmigo Él o ella Era mi novio Mi ex Después Resulta que Tiene un novio Y lo ve Le dicen Mira Él Era mi ex O si no Entre amigas O entre amigos Se Platican Hablan Se burlan De su ex Y Aquello que le dice Mi amor Mi vida Mi tesoro Mi cuchicuchi O te amo O el te amo La amo Comienza con La odio O lo odio O era una desgracia O una porquería O un inútil O un desamorado Descorazonado Después De decir Eres el amor De mi vida El sueño La muerte De mi vida La muerte De mis sueños Y entonces ¿Cuál es el punto De esto? He aquí El detalle Dice El chavo Candi Ahí está el detalle Dice Candi Que Para tener Un cierto Un obviazgo Una relación Algo que Esa Persona Sea su Hermana Su alma Gemela Tiene que ver Con sus emociones Sus debilidades Sus flaquezas Sus defectos Sus enojos Sus Tonteras Sus estupideces Su Descuidad Que si es descuidado No se baña Se porta bien Con los demás O se porta mal Lo cual Hay que enamorarse De los defectos Más que las Bellezas O de lo que En sí Es la En Mer En Mercating ¿Cómo es? El mercadeo Para tener Para conquistar A esa persona Porque en sí Nosotros fingimos De ser algo O alguien Para agradar Para conquistarlo Y cuando son Verdaderamente Se dice Se ve que Cambia Su verdadera Identidad Se ve que Aquella Princesa Se convierte En Fiona Por eso Por eso Damas y caballeros Si se enamora De alguien Enamorarse De los defectos De los momentos Malos De los momentos Difíciles De pobreza De que no se bañan De los olores De los gases De los alientos Apestosos De los momentos De pobreza De enfermedades Es ahí Porque Si no es así Y que se dice Mi ex Y que se case Con Mi ex Se casó Con fulano Y tal Y es Polquería Eso No sé qué Es una pérdida De tiempo Ok Por eso Enamorarse Pero no sean cursos Sean realistas Sean de verdad Demuestren lo que son Demuestren lo que no tienen En vez de lo que Tienen No tienen Chao